Mr. Fabio, Irije González, Ratatá de nuevo, Latin Angels Improvisamente me estremecen las ganas de llorar Y mi cuerpo siente que no puede aguantar ni un día más Desvanece cualquier rastro de aparente felicidad Y me queda solo tu recuerdo en medio de la ansiedad Me pregunto cómo fuera todo si estuvieras acá Mil motivos de alegría y razones para continuar Pero tengo la esperanza de que te volveré a encontrar Mientras tanto me conformo con los sueños en que tú estás Sé bien que no te olvidaré El tiempo pasa y no lo haré Me hacen falta tus gestos, tus caricias, tus besos Es seguro no te olvidaré Sé bien que no te olvidaré El tiempo pasa y no lo haré Vives en mi silencio, calmas todos mis plenos Te lo juro no te olvidaré Te lo juro mi amor Que nunca podré olvidarte DJ González METE MANO Mami chula ven que estoy pa' mí Tú quieres brillar Baja pa'l VIP Con salera Entre el peo Brillando maquerón Te tengo en el janeo No le pares Baja pa'l party Tú te la raciéndes en la cama en un tsunami Contigo nena estoy involucrado Tu flor y tu piquete me tienes abojado Tú me tienes que te estoy soy en mi town Que me hace falta tenerte aquí a mi lado Oye mami no te olvidaré Tú te lo juro mi amor Y para siempre Te llamaré Te llamaré mi amor Mr. Fabio Arranca Oh, 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 yeah Me pregunto como fuera todo si estuvieras acá Mil motivos de alegría y razones para continuar Pero tengo la esperanza de que te volveré a encontrar Mientras tanto me conformo con los sueños en que tú estás Sé bien que no te olvidaré El tiempo pasa y no lo haré Me hacen falta tus gestos, tus caricias, tus besos Es seguro no te olvidaré Sé bien que no te olvidaré El tiempo pasa y no lo haré Vives en mi silencio, calmas todos mis piedos Es seguro no te olvidaré Sentimiento, Mr. Fabio, sentimiento Sentimiento Báil a lo de mi club Con Gonzadera Gozando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!